Dios, tú eres mi luz, tú eres mi amor, en el camino eres tu sol Dios, tú eres mi luz, tú eres mi amor, en el camino eres tu sol Mi alma glorifica al Señor y se aleina mi corazón Mi alma glorifica al Señor, Dios me ha dado su bendición Mi alma glorifica al Señor y se aleina mi corazón Mi alma glorifica al Señor, Dios me ha dado su bendición He aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva de Dios He aquí la esclava del Señor que se cumpla en mí su palabra Por siempre feliz, yo le alabo, yo le alabo Ven, 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 irá Ay, mi Dios de Santo Por siempre feliz, yo le alabo, yo le alabo Vente, ¿dónde será? Ay, mi Dios es santo Oye morenita, sabe que te amo Gracias yo te doy porque me cuida de lo malo Siempre muy atenta a todas mis emociones Estás dentro de mí como el aire en los pulmones Si hay alguna duda no voy a echar pa' atrás De la mano con tu hijo yo la voy a vacilar Y gozando con mi gente bacano Y pa'l cielo, virjecita, nos vamos Hizo cosa grande por mí Hoy mi espíritu está feliz Hizo verbia de corazón Solo hambriento de su amor Hoy siempre feliz Yo le alabo, yo le alabo Vente mi becira Ay, mi Dios es santo Vente mi becira Yo le alabo, yo le alabo Vente mi becira Ay, mi Dios es santo Hoy siempre feliz Yo le alabo, yo le alabo Vente mi becira Ay, mi Dios es santo Vente mi becira Yo le alabo, yo le alabo Vente mi becira Ay, mi Dios es santo En Dios me gozo y me gozo Yo le entrego mi vida A mi Dios le doy todo En Dios me gozo y me gozo Él es poderoso Yo le alabo, yo le alabo Vente mi becira Vente mi becira Vente mi becira ¡Gracias! ¡Gracias!